Buenas tardes, esto es 50 años cuando se quebró la democracia y hoy nos acompaña Javier Rebolledo, escritor y hoy día director, guionista. Hola Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir y participar en este espacio que para nosotros tiene un interés ciudadano en realidad. Nos interesa mucho que la gente no solo haga memoria y haga conciencia de derechos humanos sino que también podamos entregar información y en esa línea yo creo que tú tienes mucho que decir. No sé si nos cuentas un poco en qué estás pero además cómo te has vinculado a este tema. Partiendo digamos desde el presente de lo último se acaba de estrenar una serie que se llama la sangre del camaleón en la cual como tú decías fui co guionista y codirector. Estaba inspirada en un libro que escribió anteriormente que el camaleón y que trata sobre lo que estamos hablando la violación a los derechos humanos en dictadura pero tocado desde otra perspectiva distinta al trabajo que había hecho antes si tú quieres que que tiene que ver con una estética entre comillas más festiva con con ribetes de cine policial negro crimen etcétera con una musicalización bien atractiva que tiene también que ver con hacer el tema más cercano a los a los espectadores y se está estrenando ahora en el marco de los 50 años del digamos del golpe militar. Entonces eso es como lo último y digamos bueno para atrás te puedo ir contando tú me puedes preguntando pero tengo digamos harto tiempo vinculado al al tema los derechos humanos primero como periodista reportero después ya escribiendo novelas o libros de investigación digamos periodística también siempre vinculado al al mismo tema. Yo creo que eso esa parte es interesante tú llevas varias trilogías de hecho sacamos la cuenta antes del programa como 10 años atrás nos juntamos donde tú estás lanzando libros que hablan de algo que parece súper obvio pero en esa época no era tanto porque fueron los 40 años se estaba recién metiendo que esto era un golpe cívico militar claro y tú hiciste una investigación y mostrabas como toda una una línea de desarrollo desconocida de hecho con la danza de los cuervos que fue el primero que fue a los 39 años del golpe militar pasó algo re especial nosotros en el diario hemos publicado muchas veces lo que había el testimonio de jorgelino vergara lo digamos el destino final de los detenidos desaparecidos pero cuando lo publiqué a través de un libro la prensa me llamaban de las radios como si fuera una noticia de último momento así como se ha publicado un libro y cuéntenos así que saben dónde quisieron con los detenidos desaparecidos lo publicamos hace seis meses un año un año y medio en la nación domingo la nación y si digamos es así pero era como que faltaba quizás el formato de libros y tú quieres como para que la gente lo tomara un poco más en serio no pensara que no sé los que trabajamos la nación éramos como periodistas digamos al servicio no sé del comunismo internacional quizás tantas cosas que se hablan digamos la en las redes sociales partió por eso después el año siguiente seguidamente saqué un libro sobre la tortura que tenía que ver con mi experiencia con gente cercana sobre que la gente que había padecido tortura era considerada como los los parientes pobres y tú si tú quieres de los derechos humanos y se decía como bueno si lo torturaron pero por último está vivo y no es como los familiares tenía desaparecido yo tenía la experiencia al otro lado bien cercana digamos tanto profesional como humanamente digamos familiarmente de que eso no era así entonces decidí hacer un libro que tratar en profundidad cómo sé cómo cómo era digamos la tortura entonces fue un libro bien explícito que fue para los 40 años del golpe el despertar de los cuervos y de nuevo fue lo mismo como hoy en serio no puede ser de verdad le hacían esto y la gente queda así y son heridas de por vida y claro pasó eso con los dos libros y con el tercero que a la sombra de los cuervos ahí se tocó directamente como era como la idea de ponerle el cascabel al gato y decir bueno esto no lo hicieron los militares porque si no se mandaban solo esto tenía una lógica una mecánica una idea detrás que naturalmente la llevó a cabo gente con bastante más poder e influencia que los que solamente los militares y ahí digamos centrarse en la influencia y en los beneficios que obtuvieron de esto los los civiles por eso me centré en dos clanes familiares que metieron las manos a las violaciones de los derechos humanos la familia mate con la papelera y la familia cast con los crímenes con los crímenes de paines y de nuevo fue como también parecido digamos siempre ha sido como el efecto el efecto parecido como un poco de sorpresa si tú quieres porque dentro de esto y como todavía va operar un poco siento yo la lógica como la guerra fría como de que si lo dice un bando es mentira si lo dice el otro es mentira pero si quizás si lo dice un libro pareciera que poder hacer claro si lo dice un periodista quizás que investigaba algo y que y que no está directamente vinculado tampoco con el tema podría llegar a ser cierto porque hablemos del tema mira tú acabas de hacer un recuento y es súper interesante porque los temas que tú planteas ahí se habían olvidado en seis meses ahora obviamente después de años de nuevo se olvidaron o sea pareciera que fuese muy necesario que la gente ojalá recurrir a estos libros si es un formato más amable y tomar a conciencia tú acabas de nombrar de toda la familia cast que hasta hace muy poco en las últimas elecciones ha estado dando vuelta como una posibilidad de dirigir dirigir el país entonces como extraño como seguimos perdiendo la memoria de manera permanente el proyecto que tú estás hoy día levantando está en el marco de los 50 años tiene ese ese plus por llamarlo alguna forma cuál es la aspiración de esta propuesta yo creo que hay una aspiración cinematográfica desde luego digamos de que quede bien de que a la gente le gusta de que digan es entretenido es dramático me llegó digamos y en un nivel más profundo si tú quieres es que se preste para lo que estamos haciendo ahora digamos que es conversar sobre los sobre los temas porque si uno plantea la información a veces pura y dura la gente también plantea resistencia en cambio la cinematografía ofrece esa posibilidad de entrar desde otro lado de un lado mucho más humano conocer a los personajes dibujar personajes que sean queribles que uno se puede identificar con ellos y desde ahí plantear digamos un mensaje y ojalá establecer una conversación entonces la aspiración cinematográfica digamos de este trabajo es que a través del trabajo de fotografía de guión de la música incidental y etcétera se logre abrir quizás esas puertas de muchos corazones que pueden estar cerrados de otra forma los comentarios siguen muy buenos del del primer capítulo y estoy contento por ese lado y ojalá poder seguir trabajando o en los libros o en lo mismo digamos en otros guiones otros proyectos cinematográficos estoy comentada en el intertanto de que incluso participan actores que tienen vinculación con el tema de la violación de derechos humanos sí que qué tipo de registro te deja eso porque creo que es súper importante también que la gente lo sepa al momento de ver la historia bueno eso es mérito digamos del equipo de producción de inteligencia colectiva de daniel uribe y de la asociación que hicimos que nos propusimos también que este proyecto digamos tuviera no sé cómo llamarlo si tú quieres esos guiños esos guiños digamos que si bien es una escena de ficción se está representando algo que fue real pero al mí y al mismo tiempo las personas que lo están haciendo no son gente que no conozcan digamos sobre el tema sino que es gente que ha estado sentado en sillas muy parecidas a las de los falsos enfrentamientos en sillas de tortura de interrogatorio etcétera y eso sentíamos que le iba a dar fuerza y lo queríamos no sólo desde un punto de vista digamos comercial porque esta es la primera vez que lo estoy conversando con alguien digamos contigo sino que realmente no era significativo me acuerdo que la malucha cuando cuando nos ganamos el proyecto me dijo javier si si hay un papel a mí me interesa entonces lo pensé harto porque dije chuta igual a la malucha yo creo que le puede costar esto es difícil digamos planteárselo entonces le dije es este papel este papel no sé piénsalo le mandé el guión lo leyó y quedó súper impactada evidentemente porque era el primer capítulo que es muy violento pero me dijo me me interesa y fue súper valiente ella y solidaria además en el trabajo y en el caso de carlos fonseca que es el otro la otra persona que que son asesinadas en un falso enfrentamiento por este álvaro valenzuela que en realidad álvaro corbalán en el caso de él también él también fue víctima de tortura estuvo en un campo concentración durante mucho tiempo y también tenía ganas de estar en este proyecto entonces lo que se produce en esos momentos es algo que va que contiene los cinematográficos pero que al mismo tiempo va mucho más allá de los cinematográficos yo me siento aunque suene cliché me siento afortunado de haber podido estar en ese momento y haber contado con esa gente sí son actos de valentía y muy muy potentes como social yo creo que todos estos elementos que estamos poniendo acá más allá de que incentivamos a la gente que conozcan tus libros y ojalá puedan ver esta producción creo que tiene que ver mucho con ayudar a despejar estos elementos que tú dices se ponen en duda un gran problema que tenemos con sociedad es que somos incapaces de diferenciar es como que no supiéramos que es bueno y que es malo y que es verdad y que es falso y tal vez desde ahí tú podrías ayudar a dar elementos para que la gente se vaya conectando con la verdad conociendo datos duros lo que tú decías esto no tiene que ver con un bando u otro hay ciertos elementos al menos que sí se han podido despejar yo creo que ahí tú tienes un expertise que podrías compartir siempre mi forma de trabajar ha sido digamos partir de esa forma teniendo muy poca información el tema de los derechos humanos entonces partí contando relatos humanos y después con el tiempo fui teniendo más capacidad de acopiar información y fui llevándolo más desde el punto de vista del periodismo investigativo pero siempre estuve convencido de que la forma de entender cualquier cosa cualquier cosa me refiero no solamente al tema digamos de la dictadura sino que cualquier cosa es que más allá de entregarte el dato duro que es importante en algún momento de lo que uno quiere explicar lo fundamental es comprender a la otra persona es decir qué es lo que le sucedió a Maya es decir a un comunista como Aguagua o un mirista desgraciado o el epíteto que le quieran poner es una persona cualquier cosa y si le sucedió esto o si alguien le hizo esto y en este caso lo más grave el Estado le hizo esto eso debiera a todos interesarnos digamos como personas como seres humanos y debiéramos escucharlo debiéramos compartirlo debiéramos respetarlo y debiéramos también sentir la desdicha digamos de lo que le sucedió a esa persona entonces desde esa perspectiva los trabajos que he intentado desarrollar siempre han sido poniendo los testimonios en el caso de Jorge Lino que era complicado pero era también la visión de un niño tomado por la Dina a los 13 años huérfano de madre y padre y lo transforman en una bestia de alguna forma también le coartan la vida y él también se transforma en un personaje muy complejo en el caso del despertar de los cuervos lo mismo la Ana Becerra, la Olga Letelier niñas de 16, 15 años que no sé perdieron su virginidad violadas por cinco tipos ¿hay algo que justifique eso? ¿hay alguna ideología? ¿algo que haya hecho alguien que pueda justificar si alguien te cuenta ese vivencio? para mí no y pienso que el trabajo periodístico se articula desde ese lugar sin dejar de lado los datos estadísticos que son importantes son fundamentales los números digamos y siempre son importantes pero para mí está primero un caso digamos aunque hayan torturado a una persona aunque hubiesen asesinado a una persona aunque hubiesen hecho desaparecer a una persona eso enloda todo lo demás si fueron 3.500 o si fueron después tantos desaparecidos y tantos ejecutados aún más graves pero aunque hubiese sido uno tienen toda la razón vamos a una pausa y volvemos con Javier Rebolleno Daniel Alcaíno es Mario Lara un infiltrado con una doble vida tu Mario va a ser el único que va a venir acá por los traslados Luciana Echeverría es Gina de Veró la reina del espectáculo es un regalo para ti inspirada en hechos reales nueva serie cuatro capítulos la sangre del camaleón en plena dictadura un próspero empresario con una doble vida esconde armas en una arriesgada misión desafiando al poder tranquilo, tranquilo hombre, tranquilo, tranquilo nueva serie la sangre del camaleón bueno hemos vuelto después de ver estos teasers que le llaman estas imágenes del camaleón que está como decíamos la sangre del camaleón la serie son cuatro capítulos nos contadas parte de los pobres pasados y todo esto en hechos verídicos yo creo que eso es súper importante que la gente cuando ve esto recuerde que eso es pasado en la realidad detrás de una investigación que ha llevado a cabo y están ahí con un equipo quería retomar lo que en algún minuto hablamos de la participación de civiles en esto tú tienes mucha información quizás me acuerdo incluso en esa época que estabas siendo de alguna manera asediado porque se estaba sabiendo que tú estabas comentando esto y hubo algunas situaciones de no sé si peligro pero al menos de tensión para tu persona sufrí una querella de un militar preso en Puntapeuco que intentó a su vez meterme preso a mí desde la cárcel se querelló en mi contra pero no lo logró y después tuve que hacerme parte de una querella porque se descubrió que el ejército estaba escuchando en las conversaciones o recabando información sobre periodistas vinculados a temas que para ellos eran problemáticos sensibles entre otros yo digamos entre otros periodistas yo entonces claro he tenido algunos temas que he tenido que ir digamos resolviendo con el tiempo y algunas causas que tienen que ver con esto estamos hablando que todavía están abiertas la del militar que me intentó meter preso eso ya está cerrado la otra la de la escucha entiendo que todavía tiene unas aristas que se están investigando ahí al director de inteligencia del ejército y tu misma seguridad personal amenazas y cosas así que suelen pensar yo no no la verdad es que es un tema que preferiría digamos no darle mucho por seguridad vamos a tomar por tampoco inflar digamos a gente que no tiene por qué ser inflada digamos que eso es importante digamos por qué lo nombramos porque este programa siempre recalca lo que tú dijiste a nosotros nos interesa que ya no seamos un número porque nos parece muy vergonzoso echar a competir números y que nos digan oye pero si aquí se murió menos gente que no sé en Argentina o que aquí que allá es una burdedad porque efectivamente con uno un caso ya basta para decir esto no se puede repetir sin embargo también es importante que la gente tome en cuenta que estos actos venir a investigar de algo que debiera ser un derecho se puede convertir también en una situación de peligro de vulneración para quien lo hace en este caso no es gratuito te podría decir no es gratuito tiene tiene muchas cosas gratificantes como por ejemplo el poder compartir la información o las cosas muy duras con las cuales uno se carga al recopilar todos estos antecedentes y que después se publique y se hable del tema y que la gente a la cual tú entrevistaste se sienta mejor también después de digamos de que aparecen los testimonios los libros eso es muy gratificante y tiene otros lados que tienen que ver con claro con cierta tensión con descalificaciones con algunos intentos quizás de de saber en qué estás trabajando o o de intentar meterte preso como en el caso de esto que claro no es agradable del todo pero yo también siento que con el tiempo he desarrollado una capacidad para para no 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 pasarlo mal porque no me gusta pasarlo mal tampoco entonces evito evito digamos pensar en las posibilidades digamos de las cosas lo está en tribunales y ahí ahí se queda vas desarrollando lo que la gente conoce como el cuero de chancha exacto tengo cuero de chancha ya sí porque claro retomando antes tú hablas de la familia Kast esa familia hoy día está absolutamente presente en el escenario nacional qué pasa con esas situaciones hoy día tú tienes elementos que acreditan esas participaciones hay elementos digamos que tengo yo y otros que se han ido publicando a raíz digamos o después de lo que se publicó en el a la sombra de los cuervos que fue como una entrada a la familia Kast el pasado de Mikael Kast digamos en el en la Alemania nazi en el ejército nacional socialista su su escapada de Alemania para llegar acá a Chile producto de que las fuerzas aliadas lo estaban persiguen no 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 está todo documentado de hecho lo saqué de la biografía de la de la mujer de de Mikael Kast que es el el papá de José Antonio de Miguel digamos y abuelo de de Felipe ¿no? y saqué las fotos incluso con el con el uniforme del ejército y todo es cierto cuando lo publiqué ellos respondieron que todos estaban obligados digamos a prestar servicio o no hablar pero habían cosas que no podían explicar como por ejemplo que el tipo era oficial es decir él aspiró a ser oficial a tener mando después se supo lo publicó Mauricio Baibel mi colega que había sido además militante del partido nacional socialista y además se juntó otro testimonio que también se publicó en Chilevisión que habían visto a este caballero ahí en la comisaría donde se producían digamos todas las torturas y de donde sacaban a los a los detenidos que llegaban desde Paine desde Wynn desde las localidades digamos cercanas y que se concentraban en este lugar que era la comisaría o subcomisaría de Paine entonces son muchos después estaban también los el caballero murió en calidad inculpado después estaba el caso del hermano de Miguel de Cristian Miguel habían dos testimonios por ejemplo de un subdirector de la DINA y de un importante asesor económico y mano derecha de Manuel Contreras que señalaban que este caballero trabajaba con ellos en calidad de analista de analista económico pero si tú quieres no sé trabajar de analista económico para la DINA es como que si a una persona le sale un análisis económico puede terminar puede terminar digamos en el fondo del marco entonces no es como ser analista la CEPAL ser analista de la DINA que era también lo que respondió en su momento la familia Kass que era como bueno pero fue analista de la DINA pero no es lo mismo ser analista de la ONU de la CEPAL que ser analista de la DINA que tiene un brazo digamos o la mayor parte lo constituye un brazo terrorista entonces son muchos son muchos elementos más allá de lo que de lo que han podido responder lo que han podido decir que los vincula directamente a la dictadura al legado de la dictadura a la violación a los derechos humanos a la relativización de las violaciones a los derechos humanos imagínate José Antonio Kass por un lado dice yo era muy chico es cierto pero por otro lado si eras tan chico ¿qué te da? ¿por qué eso te da el derecho de decir que Miguel Krasnov es una persona que tú por lo que has conversado con él no te parece que sea cierto digamos que sea un violador a los derechos humanos y no te hace ningún sentido que tengan así 500 700 años en condenas por violaciones a los derechos humanos ¿has leído los procesos de digamos judiciales que señalan lo que ha hecho Krasnov o te interesa solamente la impresión que tú te has llevado conversando un par digamos de minutos o quizás un par de horas o quizás mucho más con él entonces un relativismo moral absoluto es decir aquí está metida la política digamos lo cruza todo si están del bando de él digamos yo tengo la impresión de que él es capaz de justificar todo y del otro lado digamos no existe interés entonces todo su discurso político digamos su defensa de los valores de la vida del que está por nacer para mí no vale nada te lo digo sinceramente no vale nada viniendo de una persona que es capaz de decir las cosas que ha dicho este caballero y en el fondo de defender las atrocidades digamos de la dictadura que debe ser yo no soy historiador pero creo que debe ser el episodio más negro y más vergonzoso en la historia de este país absolutamente y hace digamos lo mismo la familia mate estamos pensando en estructuras de poder que actualmente están vigentes en Chile y siguen vigentes quizás hasta cuando ¿no? porque tienen contienen además muchas muchos vínculos muchos vínculos el centro de estudios públicos paz ciudadana tienen un brazo acá trabajando en la dictadura después en ministerio etcétera están vinculados con los empresarios más importantes son son vínculos que finalmente comandan los destinos del país digamos son invisibles uno no los ve pero son los que toman realmente las decisiones los que presionan las reformas que puedan llevar a cabo el gobierno digamos en materia tributaria etcétera de estar ahí del lado de la violación de los derechos humanos y siendo profundamente católicos etcétera digamos todo lo que todo lo que ellos predican digamos en algún momento hacer la vista gorda digamos incluso mucho más y además perdón me acuerdo son los dueños de los medios de comunicación que son los que difunden todo este país lo que está bien y lo que está mal pensando en ir cerrando hay una cámara esa si quisieras decirle algo a la gente en estos 50 años desde que se quiebre la democracia en este país y pasa todo esto y vamos teniendo estos hitos casi por décadas estas caídas en cuenta para que no se nos olvide de nuevo para los 60 digamos que querrías tú decirle a la gente e invitarla también a a estas acciones que tú estás haciendo además con otras personas articuladas no soy muy bueno la verdad para hablar para hablar a cámara lo que le podría decir es que mi experiencia es que la memoria el trabajo de la memoria no hay que no hay que tomarlo como como un cliché como algo que se desgasta como ya dejen de hablarme de la memoria porque finalmente la memoria aunque suene digamos repetido es lo que nos estructura tenemos una parte como seres humanos claramente que tiene que ver con la experiencia con lo nuevo que va conociendo que va evolucionando y tenemos una parte de conservación que está incluso en nuestro ADN que tiene que ver con lo que vamos guardando y eso que vamos guardando en conjunto con nuestra experiencia futura digamos de lo que viene es lo que nos estructura como personas sin memoria aunque suene repito nuevamente cliché es muy difícil construir una una identidad sólida un temple de carácter una sociedad respetuosa una cultura que se precie de ser cultura así que eso es lo que les puedo decir que no que consuman que sean consumistas en este aspecto que consuman digamos temas que tengan que ver con la memoria con la cultura con lo que ha pasado durante los últimos 50 años y que no tengan miedo que no tengan miedo de que sus valores o las cosas que piensan se les vayan a trastabillar por el hecho de conocer este otro lado solamente los va a enriquecer no es necesario que cambie su forma de pensar por el hecho de conocer las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura la memoria historia futuro así que Javier muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a cerrar este capítulo de 50 años cuando se quebró la democracia un espacio conjunto entre el sitio de memoria estadio nacional y piensa prensa nos vemos pronto chau chau ¡Suscríbete!